Hola chicos, en este video les quiero presentar una de las mejores figuras que adquirí en el año 2019. Se trata de este Hulk en su edición de 80 aniversario. La primera vez que lo vi fue en la Comic Con de San Diego y fue en el mes de julio me parece. Y toda pesimista, pensé que seguramente no llegaría a México. Y unos días después hubo un sorpresa. También enteré que Hasbro estaba sacando las preventas para comprar estas figuras exclusivas. Y no duden en estar al pendiente de la convocatoria y obtuve mi pase. Estuvo algo complicado porque salieron a cierta hora, como a las 3.00. Yo estaba en el trabajo aparte, así super al pendiente. Y tenía que estar al pendiente con los boletos, como los conciertos de los boletos. Que salen en preventas y te iban a Mex, pero al minuto ya se acabaron y ya no hay nada. Y dices, ay malditos revendedores, todos agotados. Y en cuestión de minutos se terminaron también estas preventas para las compras de Hasbro. Y yo fui muy feliz porque obviamente las pude conseguir. Pero fue así como de, se activa dos minutos, la consigo y ya se agotan. Solo compré una figura. Ahora que lo pienso hubiera comprado dos. Solo sacarme figuras del blister y jugar con ellas, o sea, tomar las fotos. Pero esta figura viene con este sellado especial que al abrirlo arruina el empaque por completo. Así es que decidí dejarla colgada en exhibición en la sala. Por esta figura pagué 800 o 900 pesos aproximadamente. La he visto en Mercado Libre últimamente en 2.500 a 3.000. Ustedes díganme cuánto pagarían por ella. Dejen sus respuestas en los comentarios. Bye.